no hay ningún avión en las cercanías para esta prueba encendemos el control remoto lo conectamos enciendemos motores es una prueba de altura vamos a ver que altura llegamos máximo vamos 300 metros y seguimos subiendo a 36 km por hora tengo que bajar cuando esté en 6 minutos 6 minutos de altura tenemos que bajar 500 metros llevamos 50 minutos auto recarga batería 800 metros ya lo importante es que miremos si tenemos desconexión ahí tenemos una desconexión seguimos subiendo tengo desconexión nuevamente 2 minutos 66% de batería 1300 metros 62% de batería 1400 1500 metros 1600 tengo desconexión 3 minutos de vuelo 1800 1800 acá superar mi propio récord de altura 2 kilómetros 200 metros acá superar el récord de Gustavo de mi amigo Gustavo en Argentina 43% de batería 2200 metros 12v ah todos vamos despedir no perdi hola perdición 2.400 cancelamos 2.500 casi 2.600 perdí el señal 2.600 4.37 2.760 metros 5 minutos de vuelo perdí completamente señal perdí señal del drone no tengo señal 5.17 usamos 2.500 aumentamos la velocidad nuevamente 5.30 de vuelo creo que alcance 2.700 no estoy muy seguro pierdo mucha señal necesito que baje rápido indicador 120% de batería pero tengo 6 minutos de vuelo tengo 6 minutos más y está muy lento para bajar al perder señal disminuye la velocidad de bajada no signal ya estoy a 2 kilómetros llevo 6 minutos de vuelo 18% de batería 1900 metros estoy muy alto yo se perdió mucha señal por recarga de batería 16% el problema de las pérdidas de señal es que empieza a bajar demasiado lento es que empieza a bajar demasiado lento perdí señal perdí señal voy a cancelar ese landing esto a 1600 metros 7.21 12% de batería vamos a darle otro punto de aterrizaje 1311 1311 11% de batería 7 minutos 45 sigo perdiendo señal estado difícil difícil 1208 minutos 10% de batería esta batería me alcanzan 14 minutos de vuelo aproximadamente pero estoy a 1 kilómetro 100 metros todavía 9% y sigo perdiendo señal el problema de perder señal es que no baja a la velocidad que yo quiero que baje 8 minutos 25 8% de batería 800 metros 7% de batería bajamos a 36 kilómetros por hora 700 metros 6% de batería volvió a perder señal 600 metros 5% de batería 9 minutos de vuelo y no lo veo todavía 5% estoy a 500 metros 400 metros 9 minutos y medio 300 metros estoy calculo que me alcanzo a llegar perfectamente antes con demasiado tiempo me dan ganas de volver a subir el problema fue la desconexión estoy utilizando cable OTG y antenas Buster 200 metros 3% de batería 10 minutos de vuelo 2% ya lo vi mira como una bala 0% perdón casi que lo estrelló está mirando se corrió se corrió el aterrizaje como 2 metros y casi plebía 10 minutos y medio de vuelo 0% de batería bueno fue un vuelo exitoso porque subió o bajó llegó como a 2700 metros tal vez voy a revisar la grabación les agradezco muchísimo si no están suscritos al canal por favor suscríbanse denle like a los videos y en especial a este que fue una prueba bastante extrema gracias 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 por ver el video.